Hola, soy Cinemafric de nuevo. Hoy os voy a contar una puta anécdota que me pasó a principios de esta Semana Santa. Bueno, pues estábamos yo, mi hermana, dos amigos y un primo mío jugando a fútbol y claro, nosotros jugando a fútbol somos muy malos. De repente aparecieron tres putos pardillos hijos de puta con un balón pinchado por la puta vaca de madre de uno de ellos. Bueno pues el caso es que nos preguntaron a ver si jugábamos un partido contra ellos, cosa que te suelen preguntar cuando te ven una cara de no saber chutar un puto balón. El tonto de un amigo mío dijo que sí. Jugamos con el balón de un amigo mío porque con el balón del puto chaval no podíamos jugar. Bueno, empezó el partido y al de 10 minutos ya nos habían metido por lo menos 7 goles y nosotros a ellos 0. Y eso no es todo, encima los muy cabrones hijos de la grandísima puta se estaban riendo de nosotros, y de mí no se ríe ni una mosca y tú bien lo sabes, Ander. Sin pensamelo dos veces, cogí una lata de Coca-Cola, la abrí y se la tiré por encima a uno de ellos. El más gordito. El chaval me empezó a insultar, entonces le dije esto. ¿Por qué me insultas puto gordo de mierda? Tus padres te llevan todos los días al Burger King ¿no? Por eso estás tan gordo, algún día serás el Manuel Uribe Vasco, QTF. Él no sabía lo que quería decir esa palabra pero vosotros si la vais a saber, ahí va. Q. ¿Qué? T. T. F. Follen. Que te follen le dije. Cuando le dije eso, nos marchamos a otra parte y el gordo se quedó mirándome. Así terminó todo. El gordo se fue a casa con una temperatura en el cuerpo de minus 2 grados y yo me fui a casa más contento que el pipas. Ahora solo me interesa encontrar a los otros dos para hacerles alguna putada. Fin. Me despido con un chiste. Va un padre a donde su hijo y le pregunta. ¿Hijo a qué juegas? El hijo le contesta. A lo que me sale de los huevos. El padre va y le pega un tortazo con el que le revienta el labio. El niño, va llorando donde su madre y le dice. Mama, mama, no me vuelvas a comprar huevos Kinder. Es... Jejejeajajajajajajajajajajaj. Este vídeo se lo dedico a... Ander, Gaizca y Alcedo. Fin. Posdata. Esta historia es verdad aunque algunos no os la creáis.